Vestidos tejidos a crochet traigo en esta ocasión para la mujer de hoy Estoy segura que te van a encantar todas estas maravillosas ideas Mi amante del crochet, aquí vas a observar los mejores diseños de vestidos tejidos a crochet Son encantadores, fabulosos y te harán lucir perfecta en cualquier ocasión que decidas utilizarlos Y es que el crochet no pasa de moda y eso es lo bueno Son diseños únicos, hermosos que estoy segura que vas a poder recrear A tu gusto por supuesto, es decir recreándolos con el color de tu preferencia Que puedas combinar con unos bonitos accesorios, un buen calzado y así lucir increíble Espero de verdad que te estén gustando cada uno de los diseños que traigo especialmente para ti Y puedas recrear alguno de ellos porque realmente están increíbles y te dan lucir muy hermosa Son diseños únicos y hermosos, espero puedas tomar en cuenta alguno de ellos Y es que cada diseño tiene detalles increíbles que vas a poder tomar en cuenta a la hora de recrear Es como cada diseño pensando en ti, en lo mucho que te va a encantar Y por supuesto en lo hermoso que lucirá puesto en ti Espero que te estén gustando, que puedas compartir el video con más personas Para que ellas también puedan mostrar estas maravillosas ideas Son piezas innovadoras con las cuales vas a poder renovar todo tu guardarropa de manera correcta Y así lucir hermosa en cualquier ocasión Si te está gustando alguno en específico no dejes de dejármelo saber aquí abajita en la cajita de comentarios Y si te gustó todo el video tanto como a mi me encanta poder traértelo aquí Entonces déjame las manitos arriba y déjame mucho mucho amor Porque con mucho amor te traigo yo este video No dejes de compartir el video Así tus familiares y tus amigos puedan también recrear estas maravillosas ideas Y no te crees si su vestido tejido a crochet Es también tendencia y son increíbles Y si te están gustando déjame lo saber con marito arriba ¡Gracias! ¡Gracias!